Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocar al borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocar al borde de tu manto Si tocar al borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígate Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Llena eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Llena eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Llena eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Llena eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Llena eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella. 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 Llena eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella. Llena eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella. Llena eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella. Llena eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella. Cada día Bienaventurada Intercesora Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día Rueda por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa Más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa Más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Solo de ti Más bella La rosa más bella Un aviso師 Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a morar, Maranata, ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración, Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, úngeme, Espíritu de Dios, úngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración, Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Y llena mi necesidad, recibe mi oración, Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios Llena mi ser, llena mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi yo Llena mi Llena mi Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu bondad En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi amor Pongo mi amor Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás Tú cambiarás mi pasado Cantaré Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón corazón En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia cambiarás mi corazón. Sincronización Andrea Oroz. 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 Te entrego, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate, has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Amén 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 Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, 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 quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, 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 quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, 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 quiero más de ti. Esa de tu amor 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 Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día, bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. 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 Con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí divino ser. Fluy en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí divino ser. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi tonal carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi tonalidad Que tu fuego sale en mi tonalidad Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser Fluye en mi, 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 vivido ser Con tu poder 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!